Hijo del rey Gracias a mi papadre Gerardo Ríos Gracias a los matujos Que hicieron posible este cartel Que hicieron posible este programa Esperando que se les esté pasando Desculpe el casaco Hoy es noche Pues vámonos señores con más música Vámonos con un tema De la mamá de los pollitos esta noche Para que vean y se disfruten hoy En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La señora Matancera La señora Matancera La señora Matancera Vamos a volver señores hoy Uno de los temas 100% sabrosos 100% bailables esta noche Para que bailes y disfrutes a tu pareja Hoy Vamos a bailar Y que se me la rueda Que se me la rueda esta noche La señora Matancera Y que se me la rueda Que se me la rueda hoy Y que se me la rueda Que se me la rueda Oye pues a vos Pero oye pues a vos Y que se me la rueda Oye pues a vos Si Esta Ya viene Que linda Ma Que Quere Quere Cheene Vamos a Ahí están las dos Los chicos de burro A nadie Es de por el enemigo de La Salza El cheene Mechono ¡Échale el mechono! Ahí está pensando, ¡ay! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, que son buenas amores! Ahí está pensando, ¡ay! ¡Venga, reina, rumba, rumba, reina! ¡Vamos a bailar que la rumba es la reina! ¡Échale esa braza! ¡Oye, que son buenas amores! ¡Ay, no más que sabor! ¡Que escuchen los suelos! ¡Que escuchen los suelos! ¡Estos fueron los mitos de la salsa! ¡Que salen las ruedas! ¡Ahí está para la chonda! ¡Ahí está para el espollo y el fronillo! ¡De los piernas! ¡De los fronieses de antaño! ¡Suenan los cueros, suen los cueros! ¡Ay, no más que sabor es oye! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Rinque sabor es oye! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Porque se hace con los cueros, suelos! ¡Sí, no más que sabor es un favorito! ¡Nos vemos un favorito! ¡Aww! ¡¿Vamos a bailar que sabor! ¡Vamos a bailar que sabor es! ¡Ahhh! ¡Ale, no más que sabor es que sabor es que salen! ¡No, no, no, no! ¡Ven de Zahar, ven de Zahar! ¡Sis me, sis me, sis me, sis me, sis me, sis me! ¡Zahar, Zahar! ¡Gracias por los acendidos! ¡Gracias por los acendidos! ¡Oiga más! ¡Gracias por los acendidos! ¡Gracias por los acendidos! ¡Gracias por los acendidos! DIN LEGUNAS DIN LEGUNAS Creo que señores estamos Finalizando nuestra noche esta noche, no sé Hoy quiero ponerles algo muy especial Pastor personal Vamos de rod a rod , Pastor personal Hijo del rey, hoy esta noche presentes ya Hay tapados con todo el personal de abuelo Sensaciones esta noche Y ya está listo el disco comparto Hoy esta noche ya va a salir el disco comparto Así es que aquí camina Ya está listo el disco comparto Que suene el pinto, clara que está y como la suavora Y la verdad señores, no les decimos adiós y dos El próximo de la serie de disco comparto esta noche Es un placer estar trabajando para todos y todos ustedes Hoy en compañía de mi compadre Gerardo Ríos Unido Taramoto En compañía del festejado esta noche La Corpe de Hierro, Hijo del rey Eddie Binks y mis compadres Mambo José Juan Garron Así que nosotros señores nos pasamos a despedir esta noche Y los dejamos en buenas manos con el festejado Hoy en esta super ocasión Es la presencia de la Corpe de Hierro El Hijo del rey Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!